¿Qué es el Ministerio de Producción? Bueno, tenemos como un plan de contingencia, quiero valorar la decisión política inmediata del Gobierno de la Nación y de Ricardo fundamentalmente porque inmediatamente tuvo la predisposición de que podamos avanzar con este convenio que tiene que ver con un fondo que seguramente enseguida informará el Ministro. Después también en ese marco habían como detenidos proyectos en el marco de la Ley Ovina y la ICAPRINA. También entonces le pedí al Ministro que podamos sacar algunos fondos para financiar estos proyectos y también hubo allí porque eso nos va a ayudar también porque todos los proyectos de la Ley Ovina se ejecutan en La Puna, en La Quebrada y Puna, fundamentalmente en La Puna. Así que los dos temas, tanto el tema de la sequía como la Ley Ovina van a ayudarnos a contrarrestar la situación. Más allá de los recursos que estamos aportando del Gobierno de la provincia, pero realmente esta es una ayuda muy importante que nos hace llegar el Gobierno Nacional. También vamos a abordar la temática del FED, vamos a hablar con el sector tabacalero, apenas terminemos acá, vamos a ir a trasladarnos a Perico para tener un contacto tanto con cooperativas como con cámaras y con productores, para pasar en limpio un poco la agenda del sector en los temas que tiene el Ministerio en Nación y los temas que tenemos acá en provincia. Gracias.